Voy a estar dándole algunas prédicas basadas en el libro de Josué. ¿Ya lo encontraron? Josué, el capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los seteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Lo primero que quiero decirles es que Josué es un libro de conquistas. Josué se refiere al tiempo o a la etapa donde el pueblo de Dios tenía que entrar a poseer la tierra prometida, de la cual Dios le dijo que de ella fluía leche y miel. Josué es un líder y es el principal protagonista en todo este libro y en toda esta historia. Lo que quiero decirles es que el nombre original de Josué era Oseas. Ese era su verdadero nombre, su nombre original era Oseas, que significa salvador. En el libro de Números, solo por mencionarlo, en el capítulo 13 y en el versículo 8, ahí él es mencionado como Oseas. Luego la Biblia nos enseña, en Números 13, 16, que él pasa a llamarse Josué. Oseas y Josué significa salvador o mi salvación, en lengua hebrea. Ya en el Nuevo Testamento, en el dominio de la lengua griega, Josué es el equivalente a Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. Cuando el ángel dijo a María que el niño se llamaría Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. Así que tanto Josué como Jesús, los dos nombres significan salvador o salvación. Ahora, cuando vemos la vida de Josué, cuando vemos su biografía, su historia, lo vamos a encontrar que él formó parte de un grupo de 12 espías, que Moisés envió a investigar la tierra prometida, que todo estuviera tal como Dios lo había dicho. ¿Recuerdan de esos 10 espías? De esos 12 espías, 10 regresaron con un informe negativo, porque dijeron que toda la tierra fluía leche y miel, y los frutos eran buenos, tal como Dios lo había dicho, pero había gigantes en la tierra. Y eso desanimó al pueblo y lloró el pueblo, pero Josué y Caleb enfrentaron a esas personas, que le dijeron al pueblo, si nosotros entramos a esa tierra, nos van a pisar como langostas, dijeron. Pero Josué y Caleb dijeron, vamos a esa tierra y nosotros los vamos a comer como pan. En ese grupo y en esa historia, Josué fue uno de los protagonistas, uno de los 12 espías que entró en la tierra prometida. Él fue un legislador, un político. Esa fue parte de su actividad. Luego Josué fue un líder militar, en donde se destaca en Éxodo capítulo 17, cuando peleó contra Amalek y destrozó el ejército de Amalek. En aquella escena donde el pueblo de Israel estaba en victoria, cuando Aarón y Hur mantenían las manos de Moisés en alto. ¿Recuerdan eso? Mientras las manos de Moisés estaban en alto, Israel prevalecía en la batalla y el líder militar en esa batalla era Josué. Josué fue el que acompañó a Moisés hasta el monte de Dios para recibir los mandamientos. Josué fue el hombre que siempre acompañó a Moisés. Él fue formado en la escuela de Moisés. Y así Dios lo fue preparando como un gran líder. Luego, en el libro de Deuteronomio 34, está cerquita ahí una hoja antes, miren, ya lo leemos. Así no se lo cito de memoria yo. Deuteronomio 34, 9. Dice la palabra de Dios, Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó. Ahora, eso fue toda una ceremonia, donde ustedes después lo pueden leer todo, todo en detalle, en el libro de Números, capítulo 27, del verso 15 al 19, ahí Dios le dice a Moisés que le imponga las manos a Josué, que lo lleve delante del sacerdote Eleazar, y que todo el pueblo tenía que respetarle, porque ahora Moisés iba a morir. En este capítulo 34, Dios le muestra a Moisés toda la tierra prometida, y aquí muere Moisés. Y así comienza el libro de Josué, donde Dios habla, dice, Moisés ha muerto. Y así que ahora era Josué, el que tenía que ponerse a frente del pueblo, cruzar el río Jordán, y apoderarse de la tierra prometida. Y lo vemos como un líder religioso, o espiritual, aún en el capítulo 24, yo estoy citando pasajes que sé que ustedes conocen, capítulo 24, verso 14 y 15, cuando debajo de la encina le exhorta al pueblo y termina con aquellas palabras, si ustedes quieren servir a los dioses de vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que él era un legislador, un líder político, fue un espía, fue un hombre que, fue un líder militar, fue un líder espiritual de la nación, y este Josué es el hombre que Dios ahora preparó para que entraran a poseer esa tierra que fluía leche y miel. ¿Cuánto tiempo, o cuál era la edad de Josué en ese tiempo? 90 años. Esa era su edad. No era un muchachito joven, ya era un hombre hecho y derecho. Moisés vivió 120 años, y Josué vivió 110 años, así que estuvo como 20 años en la tierra que Dios les había prometido, y la edad de Josué la tiene ahí, en este mismo libro de su nombre, capítulo 24, verso 29, dice que el día que Josué murió tenía 110 años. Y la Biblia nos enseña, en el libro de Deuteronomio, en la hoja anterior que está, si todavía lo tiene frente a sus ojos, 34, 7 de Deuteronomio, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Así que aquí estamos presentando todo, quién era Moisés, cómo se formó Josué, para ser el líder de la nación. Ahora, este libro de Josué, nosotros nos vamos a encontrar con muchos paralelismos. Eso quiere decir que muchas de las cosas que vamos a encontrar son paralelas, parecidas a lo que nosotros vivimos como iglesia, y a lo que nosotros vivimos como cristianos individuales. Muchas de las cosas que vemos son similares. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, Josué fue el líder del pueblo, para guiarlos a la tierra prometida, introducirlos en la tierra prometida. Eso es un paralelo con nuestro Salvador Jesús. Él nos introducirá en la región celestial por toda la eternidad. Eso es un paralelo. ¿Entiende? Josué entró al pueblo en la tierra prometida. Jesús meterá, introducirá a la iglesia en el cielo por toda la eternidad. Si les interesa profundizar en ese tema, en ese paralelo tiene que leer el capítulo 3 y el capítulo 4 a los hebreos, ahí explica todo eso, de nuestra Canaan celestial y esta Canaan terrenal que se habla aquí. Ahora, hermanos, el pueblo entró a esa tierra siguiendo las promesas de Dios y apoderándose de las bendiciones de Dios. El paralelo con nuestra vida como cristianos es que tenemos que confiar en cada promesa que Dios nos ha hecho y tenemos que buscar al Señor para apoderarlo de sus bendiciones. Y así va a encontrar muchos esto en el libro. Josué era un líder, un hombre formado en la escuela de Moisés, pero moldeado por Dios. Ustedes y yo, dice la Biblia, en Filipenses 1.6, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Josué, formado en la escuela de Moisés, moldeado por Dios, nosotros formados por Jesucristo, Él comenzó la buena obra y Él está trabajando en nosotros. Hay tres detalles que quiero ver con ustedes en esta noche. El primero de ellos en el versículo 2, Josué, capítulo 1, versículo 2, que ya hemos leído. Dice la palabra, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. En la primera parte del texto, encontramos donde Dios le dice, levántate y pasa este Jordán. ¿Vio esa frase ahí? Levántate y pasa este Jordán. Esa es una orden de Dios para avanzar. Esa orden podemos recibir nosotros como iglesia, de avanzar, de ir adelante, de predicar la palabra, de alcanzar la oveja número 100, de pensar en otros. Levántate, dejar la pereza, dejar el descanso, trabajar en la obra de Dios. Hay un gran desafío por delante. El pueblo de Israel, cruzar el Jordán. La iglesia, nosotros hoy, ganar almas para Cristo. Ahí tenemos nuestro desafío. Moisés murió, pero la obra debe seguir. Moisés, 40 años, guió ese pueblo. Era el líder, fue el pastor de esa congregación de millones de personas en el desierto. Pero él murió y Dios levantó otro. Y eso nos enseña que ninguno de nosotros es imprescindible en la obra de Dios. Porque a veces hay gente que piensa que yendo a las reuniones les hace un favor a Dios. Hermano, Dios puede, dice, levantar sus siervos hasta de las piedras si quiere. Ninguno de nosotros somos imprescindible. Moisés murió. El gran líder, el gran líder murió. Pero Dios levantó a otro y ese iba a guiar al pueblo y lo iba a introducir en esa tierra de bendición. Josué era el nuevo instrumento de Dios. Ustedes y yo podemos ser el instrumento de Dios en este tiempo. En esta etapa de la obra nosotros podemos ser ese instrumento de Dios. Era Josué el nuevo líder. Dejó de ser el asistente de Moisés para pasar a ser el líder. Me gusta usar también la palabra administrador porque él iba a administrar el destino de un pueblo. Él tenía que llevar ese pueblo a la tierra. Ahora, le dije al comenzar, Josué es un libro de conquista y esta es la hora del conquistador. Es la hora de Josué. Y esta puede ser nuestra hora porque ustedes y yo podemos ser conquistadores para Dios. Ganadores de alma, gente que está metida en el servicio. Aquí está el cambio en este hombre. Dejó de ser el asistente de Moisés y pasó a ser el líder. La lengua hebrea, cuando habla aquí de Josué como el asistente, el ayudante de Moisés, usa la palabra hipourgos. No importa, es un término hebreo. Y esa palabra quiere decir que él era un siervo bajo la dirección de otro. Por eso hace unos minutos le dije que él fue formado en la escuela de Moisés. Él fue un siervo formado bajo la dirección de otro. Fue entrenado bajo sujeción para ejercer ese oficio en el liderazgo. Ustedes y yo, Dios nos dice que debemos presentarnos delante de él como obreros que no tienen de qué avergonzarse que usamos bien la palabra de verdad. Ese es nuestro oficio. Tenemos que ejercitarnos como obreros del Señor. Ahí está el río Jordán. Ya había muerto toda aquella generación que había salido de Egipto. Todos los que llegaron ahí, solamente dos habían salido de Egipto. Josué y Caleb, todos los otros que estaban ahí, casi dos millones de personas y un poco más, todos habían nacido en el desierto. Todos eran sub-40. Todos tenían menos de 40 años. Menos Josué y Caleb. Y ahí, Josué y Caleb vieron, experimentaron aquel milagro maravilloso de ver las aguas del Mar Rojo abrirse para que el pueblo pasara en seco. No se embarraron las sandalias, no se mojaron los pies. Y cuando el ejército del faraón que los perseguía intentó cruzar, aquellas aguas se juntaron, el viento sopló y quedaron sepultados bajo las aguas y el pueblo de Dios cruzó en seco. Josué y Caleb conocían esa experiencia, fueron protagonistas allí. Y ahora el obstáculo era el río Jordán. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana vamos a tener al río Jordán delante nuestro y nos vamos a tomar la cabeza y nos vamos a decir ¿cómo voy a hacer para pasar ese río? Es caudaloso, es grande, no tengo nada para cruzarlo. Muchas veces nuestra vida va a estar sometida a la prueba de tener un obstáculo grande, de no saber cómo avanzar. A veces como iglesia, a veces como cristianos individuales, los enemigos, los obstáculos se vuelven gigantes, pero Dios le dio la palabra, levántate y pasa a este Jordán. ¡Wow! A Dios nos desafía, sí, a nosotros también. Y Dios tiene un programa, observe el versículo 11, no hemos llegado ahí, pero observe, capítulo 1, verso 11. Dice la palabra de Dios, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Ahí, prepárense, analístense, entramos en una etapa distinta de nuestra vida, pasaremos el Jordán dentro de tres días, hace un mes comenzamos a hablar que un día íbamos a ver carteles pensando en otros, íbamos a ver carteles buscando la oveja número 100, se nos demoró una semanita, se nos demoró dos, ahora eso está ahí, ya estamos en ese plan, buscando a otro, pensando en la oveja número 100, dentro de tres días pasaréis el Jordán. Nosotros también nos hemos preparado, el sábado vimos gente nueva aquí en la casa de Dios, el domingo también, y ahora queremos seguir viendo más gente nueva, hay que prepararse, hay que cruzar el Jordán, hay que apoderarse de las bendiciones de Dios, hay que ser como Josué, tener un corazón de conquistador. Ahí está el río Jordán, estaba en la frontera, y cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en la frontera, un trabajo, lo acepto, no lo acepto, me conviene, no me conviene, uno de estos galanes modernos, y qué hago, me pongo de novio, no me pongo de novio, otros que ya entraron en esa etapa, dice, y me caso o no me caso, tendré plata para alquilar, dónde viviré, construiré en el fondo de mis padres, dónde voy a estar, en los puentes están todos ocupados, abajo, dónde voy a ir a vivir, me caso o no me caso, muchos de nosotros estamos en la frontera, y en la frontera es un lugar de decisiones, y nosotros también tenemos que decidir como iglesia, llegaremos a la primera etapa de la oveja 100 y después apuntaremos mucho más alto, o nos quedaremos un montoncito de conformistas cristianos por aquí, no vas, la frontera es un lugar de decisión, pero en la frontera es donde Dios trabaja, en la frontera es donde Dios obra, en la frontera es donde necesitamos un líder que nos diga, es posible llegar a la meta, vamos, alíste en zen, en tres días cruzamos el Jordán, en tres días vamos a buscar la bendición de Dios y apoderarnos de la bendición de Dios, ¿sabes qué hermano? esa decisión no era fácil porque esos hombres que iban a entrar y subrayo esa palabra esos hombres que iban a entrar del otro lado del río iban a tener que dejar a sus esposas y a sus hijos del otro lado del río iban a tener que dejar su ganado sus dinerillos sus posesiones tenían que dejar todo para ir a conquistar y nosotros si no dejamos ciertos malos hábitos en nuestra vida no vamos a ganar alma no vamos a conquistar nuevos corazones ¿de dónde saco yo todo eso? ahí del versículo 14 léalo conmigo capítulo 1 dice la palabra de Dios versículo 14 dice el texto vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados se quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da ahora hermanos ahí hay que dejar de lado el ganado las cosas materiales la esposa los hijos era tiempo de combatir a veces aquí hermanos tenemos que dejar algunas cosas siempre hablamos del tema del trabajo de nuestro entretenimiento nuestros vicios si quieren no sé qué cosa nos impiden servir al Señor correctamente pero cuando estamos en la frontera es un momento de decisión cuando nos comprometemos en una empresa grande como el ganar almas alcanzar la oveja número 100 pensar en otros es un momento de decisión y si queremos tener un corazón conquistador hay algunas cosas que tenemos que dejar porque mientras tenemos ciertas cosas en nuestra vida no hemos logrado esa meta pero si dejamos algo podemos ir detrás de las almas que están sin Cristo podemos ir detrás de los que están perdidos y podemos alcanzar la meta de ver una iglesia llena la casa llena como Dios espera y como Dios dice que se llene mi casa hace ya largo tiempo atrás en el año 1521 vinieron los españoles ellos vinieron en la conquista de América sus líderes eran sanguinarios uno de ellos se llamaba Hernán Cortés Hernán Cortés tenía la misión de conquistar México así que todo aquello presumía y así sucedió en la historia hubo una gran matanza todas las que conocemos en la historia de los aztecas y de los incas y de los mayas y todo viniendo hacia abajo en nuestra América fue tiempo de grandes masacres y Hernán Cortés sabía que México era un territorio rico ellos querían llevarse el oro para España y la plata y todas las riquezas que había en esa tierra pero sabía que iba a ser al costo de muchas vidas cuando los que vinieron en las naves con Hernán Cortés vieron que iba a correr mucha sangre y muchos de ellos no iban a volver vivos a España se produjo un motín una rebelión algunos se quisieron volver a España sin una moneda y sin conquistar nada sin entrar en ninguna batalla y entonces Hernán Cortés dio aquella frase que pasó a la historia dice hay que quemar las naves había que quemar todos los barcos para que nadie quisiera volver a España y se metieran en esas batallas para conquistar ese es un ejemplo de la historia que trajo como resultado ríos de sangre pero a veces nosotros en nuestra vida tenemos que quemar nuestras naves ¿cuáles son nuestras naves? todos tenemos naves diferentes pero tenemos que quemar nuestras naves si queremos ser como Josué y tener un corazón conquistador hay que quemar las naves dejar aquellas cosas que nos conectan con el pasado dejar aquellas cosas que nos conectan con la vieja vida dejar todo eso quemar todo eso y dedicarme a la conquista de las cosas que Dios nos mandó ah hermanos en algún momento en nuestra vida tiene que llegar esto de quemar las naves porque lo que es importante hermano esa tierra que fluía leche y miel iba a ser bendiciones para todas las familias ese pasaje a mí me hace pensar en el libro de Neemías cuando trabajaron todos en el muro y todos trabajaban hombres y mujeres había un hombre que era gobernador y solamente tenía hijas mujeres pero ellas también agarraron el balde con la mezcla y se treparon al muro y construyeron el muro de la ciudad que Dios les había mandado pero dice allí el libro de Neemías en el capítulo 4 y en el verso 14 Neemías anima al pueblo y le dice vamos a pelear dice por nuestras mujeres y vamos a pelear por nuestros hijos y dice y cuando sonare la trompeta reuníos allí porque Jehová peleará por nosotros ese es el libro de Neemías maravilloso otro hombre de sacrificio tenían que jugarse entero por tener las bendiciones que Dios les había prometido ¿cómo se logra una conquista? no era Josué un loco era un líder decidido era un líder guiado por Dios él estaba dispuesto a ser un protagonista él no quería ser un espectador no quería que alguien le contara la historia un día él quería ser parte de la historia de la conquista y él se puso al frente y nosotros también hermano en la iglesia del señor en la iglesia bautista maranata tenemos que ser protagonistas no deje que alguien le cuente cómo se gana un alma no deje que alguien le cuente cómo trajimos los invitados usted gane las almas usted traiga los invitados usted haga la obra que Dios nos convocó para hacer en este lugar no estamos locos solo queremos obedecer al señor de predicar la palabra de Dios y se levantarán las voces después ahí en su casa usted puede leer de enteronomio dice la palabra en el capítulo 1 y el verso 28 dice que la gente dijo pero los hombres que están en esa tierra son gigantes dice y las ciudades son fortificadas y amuralladas hasta el cielo que es lo que estaba diciendo ese mensaje hay una tierra de bendición para ser conquistada pero los enemigos son gigantes las ciudades son fortificadas los muros son amurallados hasta el cielo como vamos a entrar ahí yo no tengo que andar pensando en esas cosas yo tengo que aprender a escuchar bien Dios dijo levántate y en tres días vas a cruzar el Jordán eso es lo que yo tengo que entender no tengo que andar mirando los enemigos y su poder yo tengo que poner mi mirada en el poder de Dios tengo que enfocarme en la dirección correcta yo tengo que mirar al Señor yo no tengo que mirar los obstáculos mi fe está capacitada está preparada para vencer cualquier obstáculo es lo que Josué nos va a enseñar en este primer punto que son tres nada más Dios le dijo levántate y cruza este Jordán la segunda frase que quiero meditar con ustedes aquí está en el versículo 5 Josué capítulo 1 y el versículo 5 dice ahí la palabra de Dios Dios le dice a Josué nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dice Dios dice no te voy a dejar no te voy a desamparar ya hemos visto ese pasaje en otros textos como Isaías 41 10 y tantos pasajes en la Biblia donde Dios nos asegura nos promete que Él va a estar a nuestro lado en la batalla estar en la presencia del Señor hermano es una motivación fuerte venir aquí en esta obra en la iglesia bautista maranata eso a mí me anima me hace tener un corazón de conquistador como Josué porque mi motivación es que Dios está aquí en medio nuestro no venimos aquí para escuchar un discurso humanista no venimos aquí para escuchar historias basadas en la filosofía venimos aquí para escuchar la palabra de Dios la palabra viva de un Dios vivo porque tenemos la certeza Dios está entre nosotros eso me motiva a mí y si usted no había notado eso usted tiene que motivarse con eso de saber que Dios está en este lugar algunos se pierden las bendiciones no están en la casa de Dios pero nosotros si estamos y Dios nos bendice y estamos aquí porque como Josué queremos asumir la responsabilidad hay un ministerio hay una obra para hacer y no hay que ser individualista ni hay que ser egoísta no tengo que pensar en mí tengo que pensar en la familia bautista maranata así tenemos que aprender cuando Josué hermano entró en esa tierra él nos dijo ya me voy a elegir unos terrenitos por ahí unos lindos él no estaba pensando en su pueblo estaba pensando en su gente y esa clase de sentimiento debe treparse a nuestro corazón y pensar en nuestro pueblo en nuestra gente pensar en nuestra familia en nuestros amigos que aún lo conocen a Cristo y que nosotros hemos estado paralizado por el obrar del enemigo por el que dirá la gente que ahora soy un evangélico hermano Dios está con nosotros debe ser nuestra motivación así que vamos por esa oveja número 100 tenemos que ir hermano Dios nos va a equipar porque el diablo dice ¿y qué le vas a decir a la gente? ¿y qué le vas a hablar? sos nuevo en la congregación no sabes mucho no sabes ni distinguir los evangelios no se preocupe por eso Dios va a colocar en nuestra lengua la palabra que debemos decir Dios nos va a preparar Dios nos va a equipar Dios nos va a capacitar nosotros tenemos que ir al frente dijo el Señor levántate y pasa este Jordán dijo el Señor como estuve con Moisés estaré contigo y el último punto de esta noche porque hay un último punto en esta noche mire ahí está versículo 6 dice Dios esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente versículo 9 mira que te mando que te esfuerce y seas valiente y uno dice para qué repite tantas veces en el versículo 6 en el 7 y en el 9 porque eso tiene que entrar en nuestra cabeza dura que si queremos hacer la obra de Dios tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes y hasta uno Dios resalta dice esfuérzate y sé muy valiente como que se entusiasmó Dios ¿no? piensa en el 6 dice esfuérzate y sé valiente y entra al versículo 7 con más entusiasmo y uno dice esfuérzate y sé muy valiente como que redobla la apuesta el Señor ¿y qué vamos a hacer nosotros? tenemos que esforzarnos y hacer valientes la palabra esforzarse literalmente significa hacerse fuerte esforzarse significa eso hacerse fuerte es lo que Dios nos está pidiendo hazte fuerte deja de comportarte como un cristiano débil deja de comportarte como alguien que no puede lograr cosas que no se puede alcanzar metas hazte fuerte ten un corazón conquistador como Josué esta es la hora de la conquista es la hora es la oportunidad de volvernos en conquistadores no te comportes como un cristiano de algodón tiernito compórtate fuerte hazte fuerte no te comportes como un cristiano de azúcar no te comportes como un cristiano hecho una manteca debajo del sol no hazte fuerte fuerte es lo que Dios nos pide a nosotros y ahora algunos dicen ah pero yo soy de carácter débil pero yo soy ya le voy a dar la solución para esas clases de problemas en realidad la solución la da Dios y está en el versículo 8 mírela versículo 8 mire lo que dice Dios si usted se siente flojito tiernito si se siente incapaz si se siente que no puede tener logros mire lo que le dice Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces antes de que Dios lo escucha a Josué y a nosotros Dios le dijo la solución para que siempre seas fuerte y valiente es que nunca se aparte este libro de la ley que este libro tienes que meditar en él de día y de noche ahí encontrarás guía para tu vida ahí encontrarás bendición para tu vida fortaleza para tu vida será lámpara tus pies medita medita métete en lo profundo no dejes tu Biblia juntando tierra en la mesa de luz ábrela estúdiala no importa si no la entiende Dios te dará discernimiento en el tiempo lee la palabra aliméntate fortalece tu alma esfuérzate y sé muy valiente dígame la verdad ¿no está bueno este libro de Josué? yo lo he leído con un entusiasmo no sé en estos 40 años cuántas veces ya he leído este libro pero esta semana ahí puse mi mirada y tomé nota y nota y nota y nota y hay tantas cosas que no puedo decir porque estamos en un culto de oración no puedo hacer un sermón demasiado largo es más ya tengo que aterrizar y terminar pero dice Dios tú tienes que meditar y alguno dice ¿y eso qué es? la palabra meditar tiene que ver con leer quizás alguna vez leyó en el antiguo testamento el término escudriñar leer no una lecturita así superficial no sino escudriñar meterme en lo profundo de la escritura eso es meditar meditar también es aplicar Dios me enseña yo aplico en mi vida la palabra meditar quiere decir obedecer Dios me dice yo lo hago ¿qué dice la gente hoy en las congregaciones? eso es para nuestro tiempo o para otro tiempo la palabra de Dios es la palabra eterna es una palabra atemporal todos no necesitamos una palabra nueva esta es suficiente es la eterna palabra de Dios yo tengo que leer meditar tengo que escudriñar tengo que obedecer hermano esta palabra tengo que aplicar esta palabra puedo tener mil ocupaciones puedo tener mil preocupaciones pero esta es la prioridad esto es lo fundamental meditar en la palabra de Dios me duelen los huesos me duele la muela me duele el alma no sé no importa usted medita igual en la palabra de Dios tiene mucho trabajo muchas ocupaciones tiene muchas tareas en la casa usted igual medita en la palabra de Dios no se apartará porque este libro es el que le va a dar todas las soluciones a los problemas en su vida él era un líder político se los dije él era líder militar líder espiritual él necesitaba de esta palabra alimentarse todos los días para dársela a su pueblo hay un proverbio que usted después lo puede leer completo proverbio 29.2 habla ese pueblo ese texto sobre que cuando reinan los buenos el pueblo se goza pero dice ese proverbio 29.2 que cuando dominan los impíos el pueblo gime el pueblo sufre pero cuando reinan los buenos los que se guían por la palabra de Dios los que se alimentan de la palabra de Dios los que se basan en la palabra de Dios para acercarse a su pueblo entonces el pueblo está alegre cuando la palabra de Dios reina hay algunos presidentes en la tierra en nuestro día y hasta en los tiempos recientes que eran temerosos de la palabra de Dios pero cuando los impíos los perversos dominan el pueblo gime el pueblo pasa hambre el pueblo pasa necesidades el pueblo se siente abandonado marginado y basta dar una mirada cercana por nuestra América del Sur y así están los pueblos porque no hay hombres de Dios en el poder entonces cuando el pueblo es dominado por los impíos el pueblo gime sufre pero cuando están los sabios los hombres como Josué que meditan en la palabra de Dios que aplican la palabra de Dios que están constantemente en contacto con este libro al pueblo se goza hay alegría y esto es lo que Dios le dice sé valiente algunos dicen cómo me hago valiente voy a aprender artes marciales boxeo me vuelvo karateka cómo hago para ser valiente leyendo la palabra de Dios porque la valentía es una virtud espiritual es la Biblia la que me hace a mí valiente es la Biblia la que me hace a mí fuerte es la Biblia la que me da el valor para enfrentar el peligro cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios no arrugo no retrocedo no soy un cristiano de papel cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios entonces soy fuerte no le tengo miedo al peligro y el peligro es el enemigo de nuestra generación el peligro que algunos se sienten hermanos ese miedo es lo que hace que las iglesias estén paralizadas y aquí en nuestra iglesia hay miedo pero lo vamos a sacar ese miedo con la predicación de la palabra de Dios porque esta palabra nos va a ser valiente y una vez que el miedo se aleja de nuestra vida tenemos todo el campo abierto para ir a conquistar y hacer la obra del Señor lo que nunca antes me animé ahora estoy lleno de la palabra y voy a ir al frente voy a terminar así este pueblo hermano había tenido una oportunidad en el pasado la generación que acompañó a Josué saliendo de Egipto sabe que hermano estuvieron frente a la tierra esta muchísimos años antes ese camino que hicieron de Egipto hasta la tierra prometida lo tendrían que haber hecho en once días once días y les llevó cuarenta años hay una diferencia no porque una vez ese pueblo estuvo frente a la tierra prometida y no se animaron a entrar y Dios se disgustó de ese pueblo y dejó toda esa generación tendida en el desierto se los voy a leer en un pasaje y ahí vamos a terminar acompáñenme a Hebreos el capítulo tres y por supuesto que vamos a leer ese texto pensando en que a nosotros no nos pase lo mismo no nos quedemos frustrados no nos queremos tirados en nuestra vida espiritual no nos quedemos tirados en nuestra vida cristiana tenemos que ir al frente con un corazón conquistador como el que tenía Josué esta es la hora de la conquista hermano para nosotros como iglesia observe hermano y ahí vamos a terminar Hebreos el capítulo tres versículo quince desde el siete al catorce dice casi lo mismo que vamos a leer ahora a partir del versículo quince dice la palabra entre tanto que se dice si oyere soy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad y ahora ese es el debate en nuestra alma fe o incredulidad los otros días leímos el domingo en la predica al final Juan primera de Juan cinco cuatro dice y esto es lo que ha vencido al mundo nuestra fe decía el texto esto es lo que ha vencido al mundo nuestra fe y cuando nuestra fe no está en acción cuando no tenemos una fe viva cuando no tenemos una fe activa adentro nuestro estamos llenos de incredulidad fe o incredulidad la incredulidad hizo que toda esa generación millones hermanos fueron se quedaron postrados en el desierto desobedecieron a Dios y ahí aparece una palabra dos veces aparece ahí dice con quienes estuvo disgustado Dios en el desierto la pregunta en esta noche está Dios contento con nosotros o está disgustado si Dios ve una fe viva y activa en nosotros va a estar feliz pero si ve que la incredulidad está reinando en nuestro corazón Dios va a estar disgustado Dios no nos salvó para ser derrotados Dios no nos salvó para estar en la cárcel de la depresión Dios nos salvó hermanos para que seamos como Josué dueños de un corazón conquistador ahí está la tierra ahí están los frutos que tenemos que lograr ahí están las almas que tenemos que alcanzar solamente tenemos que forzarnos y tenemos que ser nosotros valientes decididos ir adelante hermanos Dios nos ayudará Él es el que nos dará la recompensa esta es la hora de los conquistadores y espero que Josué en esta noche nos impire a que tengamos una actitud y un corazón conquistador la obra es de Dios el poder es de Dios el llamado es de Dios el desafío es de Dios estamos en la frontera estamos frente al Jordán no nos quedemos mirando de lejos las bendiciones crucemos el Jordán con el Señor y apoderemos no de los frutos de las promesas de Dios para nuestra vida no paremos hermanos hasta producir gozo en el cielo y eso sucede cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y esa es nuestra tarea predicar el evangelio ver almas arrepentido y sentir gozo en el cielo porque estamos cumpliendo con la misión de ir por todo el mundo y de predicar el evangelio a toda criatura un corazón conquistador es lo que necesitamos en esta noche y Josué nos enseñó el camino para obtener los grandes frutos de Dios vamos a hablar con el Señor en esta noche vamos a hablar con Dios en esta noche y dar gracias por el libro de Josué y por los desafíos porque este libro nos despierta y nos enseña que es posible tener un corazón conquistador es posible caminar con Dios y cruzar ese Jordán llegar a esa tierra prometida que fluye leche y miel pero antes hay que tomar decisiones y en esta noche el mensaje de la palabra fue allí dando vuelta sobre nuestro corazón y marcándonos algunas cosas que debemos dejar porque nos paralizan nos fue la Biblia esta noche marcando algunas cosas que hay en nuestro corazón algunos sentimientos que tenemos que dejar porque eso nos desmotiva para la obra tenemos que levantarnos tenemos que entender que Dios está con nosotros como estuvo con Moisés y con Josué y tenemos que oír la voz de Dios que nos llama esfuérzate y sé muy valiente no temas no desmayes esta es la hora de los conquistadores obra Dios en esta noche en nuestras vidas que tu palabra Dios que es viva y eficaz trabaje en lo profundo de nuestro corazón ayúdanos Padre para que podamos alcanzar nuestra meta como iglesia que en pocos días podamos tener reuniones en este lugar con cien personas o más parece imposible parece que se trataría de un milagro pero nosotros como Josué queremos tener ese corazón conquistador ir adelante señor y pelear tus batallas sabiendo que tú estás con nosotros bendice tu palabra Dios bendice nuestras vidas en esta noche bendice nuestra congregación la iglesia Bautista Maranata todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén señor amén ahí hermano que esta palabra de esta noche nos anime y nos desafíe y nos haga tomar buenas decisiones y esta noche vamos a orar por eso